Hans Stang, que ustedes lo ven a él, vamos a volver a empezar para que quede grabado. Hans, Natalia y yo, que somos los coordinadores del GT en Artes y Política de Claxo, les damos una cordial bienvenida, buenas tardes. Estamos el día de hoy retomando este espacio, este es un espacio de conversatorios que venimos realizando desde el año pasado dentro de nuestro GT. El propósito de estos encuentros es básicamente tener unos espacios de conversación interna para que como compañeros del GT y personas que estamos compartiendo los mismos intereses investigativos podamos conocer lo que están haciendo nuestros compañeros y nuestras compañeras y podamos entablar algunos tipos de diálogos en torno a temas y a esos enfoques comunes que tenemos. Y también contamos con la presencia de invitados externos al grupo porque nos parece que también es una posibilidad de socializar esas búsquedas investigativas que estamos haciendo dentro del GT. ¿Listo? Hoy vamos a contar con algunos invitados muy especiales. Cada uno de esos invitados contará entre 15 y 20 minutos para poder brindarnos un panorama sucinto de su información, de su trabajo. La idea es que libremente ustedes nos cuenten algo acerca de su marco teórico, sus resultados, las expectativas que tienen frente a las investigaciones y pues todos y todas podamos conocerlos. Yo quiero iniciar la sesión de hoy recordando a uno de los autores que más nombramos nosotros cuando tenemos estas reuniones de artes y políticas y es nada más y nada menos que a Gilles Deleuze. Él afirma que el artista genera espacios de resistencia, que la creación surge de una necesidad y de condiciones específicas de espacio y tiempo. Para Deleuze la obra de arte no es un instrumento de la comunicación, sino un acto de resistencia. El arte, por tanto, es político, pues en él hay constantemente disputas por el poder y por la representación. Y en ese contexto es donde ocurren los actos de resistencia. Como podemos ver, solamente el acto de resistencia resulta a la muerte. Entendemos que el arte es esencialmente político, es donde acontecen las disputas de las representaciones y de lo simbólico. Entonces, por lo tanto, los saberes, los conocimientos, las formas de hacer y de entender, pues se construyen desde el arte y para el arte. En este sentido, guarda una relación intrínseca con los movimientos sociales. Y ese es el tema que nos convoca hoy. Y por eso estamos haciendo hoy este encuentro, porque queremos hablar acerca de las artes y de los movimientos sociales. En este encuentro, Natalia será la persona que les va a dar la bienvenida a cada uno de los invitados, nos va a contar un poco de quién se trata. Y Hans estará apoyándonos para que la conectividad y la transmisión sea de la mejor manera. Y pues vamos a tratar, dado que somos varios, varias personas, a ser muy cuidadosos con los tiempos. Bienvenidas y bienvenidos, qué rico verlos. Y bueno, este es un espacio también de confianza. Dale, Natalia. Bueno, ¿cómo están? Me alegra que nos hayamos encontrado y que varios compañeros y compañeras del GT también estén presentes. Y mínimamente lo que voy a hacer es presentarlos para que quede constancia de quiénes son y cuáles son los intereses de investigación de cada uno para que aquellos que ingresen y que no formen parte del GT sepan quiénes son. Entonces, vamos a empezar con Cristina, si te parece, Cris. Cristina es maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma de México y desde el año 89 es investigadora titular del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se dedica a estudiar la construcción de la memoria, las agrupaciones artísticas, la relación entre el arte y la utopía y la praxis estética articulada con los movimientos sociales. Cris, te damos la palabra para que puedas contarnos. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerle a nuestros coordinadores, a Hans, Andrea, Natalia, por esta iniciativa y un gusto verlos a todos por acá. Yo escribí una ponencia, entonces voy a ir platicando y leyendo pedacitos y mientras pasándoles unas imágenes que será mucho más lindo que verme la cara. En 2012 escribí un texto que fue publicado en la revista Cuestión de la Universidad de La Plata de la Facultad de Periodismo y Comunicación, en donde hablé del movimiento zapatista. 12 años después me pareció pertinente volver a hacerlo, no solo por todo lo que ha acontecido, sino por la perseverancia de este proyecto que me parece que es la comunión perfecta entre estética y política. Entonces quiero traerlo de nueva cuenta a la mesa a compartir con ustedes pues mis reflexiones y los aportes que yo considero que ha dado esta experiencia inédita del mundo moderno, que sin embargo sigue reverberando y sigue presente y sigue mostrando que otro mundo sí es posible. Entonces voy a compartir la pantalla, creo que me tengo que ubicar aquí. Ah, ya me desapareció compartir pantalla. Ah, no. Abajo, Cris. Sí, ya. No sé, ¿ahí ven? No. No se ve todavía. Ahora sí. Ahí. Dale. Bueno, me pareció importante retomarlo porque en diciembre del año pasado, este año se cumplieron 40, 30 años del alzamiento armado del ZLN y plantearon una serie de comunicados respecto al recomodo de su organización y estructura política. Por supuesto, todo tiene que ver con un contexto de agresión y de amenaza constante a la que está sometido el territorio zapatista, que no es todo el territorio en Chiapas, pero es una parte considerable de él, con sus comunidades y sus bases de apoyo. No solo frente al mal gobierno que sigue sin atender los acuerdos de San Andrés firmados en 1996, sino ahora con la grave amenaza de los grupos del crimen organizado, dedicados no solo al narcotráfico en la frontera sur del país, sino al tráfico de migrantes, a la trata de blancas, al comercio de todo lo que sea fuente de enriquecimiento. Y por supuesto, la tierra en este sentido, los tránsitos demás, pues están sujetos a ello. Pero sin más, empiezo. El discurso zapatista se caracterizó por su particularidad y novedad en un árido panorama político-social a nivel mundial. Una de sus características distintivas fue la de integrar la dimensión estética a su propuesta política. Esto no es una impostura o una estrategia comunicativa. Es la episteme indígena presente que erigió una poética con sus modos y medios particulares del decir, sin paralelo en la historia de los movimientos revolucionarios por su capacidad de irradiación. Desde ahí nos interpelaron. Erigieron a sus interlocutores a partir de quienes reconocemos un valor de verdad en todo el discurso zapatista. Quienes encontramos un espejo en todo lo dicho y hecho para cuestionar y poder en duda nuestras propias realidades y repensarnos. Esta praxis poética no solo detona un hecho cultural, sino contribuye a la emergencia de un discurso oculto impactando a todas las disciplinas y ramas del conocimiento desde el mundo y la cosmogonía indígenas. De ahí su potencia interpeladora, su efectividad comunicativa y la afectación lograda para abrir nuevos senderos en la transformación del mundo a partir del poder a ser. Dominan el poder de lo simbólico. Baste con recordar la travesía por la vida a Europa realizada en el barco de vela a la montaña en mayo de 2021 para sostener reuniones antisistémicas, anticapitalistas y antipatriarcales en más de 30 países europeos. Todo ello ha sido puesto a prueba desde el primer año del alzamiento. Entonces convocaron a la Convención Nacional Democrática en agosto de 1994 y desde entonces no han faltado los encuentros y festivales de todo tipo para la compartición. Desde aquellos de nombre claro y contundente, por ejemplo, aquellos encuentros por la humanidad y contra el neoliberalismo, hasta festivales de danza, de cine, de mujeres que convocan a gente de todo el mundo ávida de conocer la experiencia zapatista. Esto ha dado lugar a importantes exposiciones, por ejemplo, las curadas por Francisco León, no solo aquí en México, sino que han itinerado a otros lugares como a La Habana, a las colecciones como la de Edén Bastida, que tiene una colección importantísima del alzamiento indígena en términos visuales desde su origen hasta la fecha. Nada ha podido contra el heroico empeño del movimiento zapatista, lo cual tiene mucho que ver con lo político a partir de un principio fundamental, que ellos lo reducen al dicho de mandar obedeciendo. Esto no es menor, porque cuando hablamos de poder hacer, tiene que haber un proyecto político orientador que es el que da lugar a todo este universo. Los siete principios del mandar obedecer son obedecer y no mandar, representar y no suplantar, bajar y no subir, servir y no servirse, convencer y no vencer, construir y no destruir, proponer y no imponer. Como vemos, nada que ver con las democracias liberales modernas, representativas, que a la fecha no representan a nadie más que a los poderes de facto que las siguen sosteniendo. Esto fue lo que revisaron en diciembre del año pasado al plantear una nueva estructura organizativa al advertir que los municipios autónomos rebeldes, las juntas de buen gobierno, los caracoles, ya no respondían en términos de estructura política a los desafíos y a los retos del presente. Ahora empoderan una vez más a las asambleas desde las más chiquitas, desde las comunidades más chiquitas y así van escalando siempre en términos de la asamblea como el máximo poder autónomo. Debido a que, bueno, sabemos la voracidad del capitalismo por el despojo apoyado ahora, les digo, por todas estas redes del crimen organizado. Preocupa porque la diaria y dura contingencia la vida cotidiana está ganando la batalla en muchos lugares. Yo y quizás nosotros somos de generaciones que teníamos algún o muchos referentes de otro mundo posible. Fuimos perdiéndolos todos, algunos con razón y otros sin ella, pero el alzamiento indígena zapatista llegó como una bocanada de aire fresco para los desertores de la indiferencia del mundo. Y ahí siguen en resistencia fecunda. Rescato una cita de un valioso libro de Ezequiel Maldonado, un maestro de literatura mexicano, en donde se señala la importancia del relevo actual en el movimiento zapatista, no solo generacional, sino de clase, de raza, de pensamiento revolucionario con las rupturas necesarias, con los usuales ejercicios de lo político, incluso contenidos en proyectos de izquierda. Por ejemplo, el énfasis dado en la lucha por los derechos humanos y políticos de las mujeres. Desde 1994 nos topamos con comunicados llenos de imágenes y propuestas, con un nuevo lenguaje que incorporaba a la vida toda, a la relación con la naturaleza, que incluía relatos verosímiles, con incluso personajes de ficción tan reales que daban sabias lecciones como el escarabajo durito. Con el uso del humor, el sarcasmo y la ironía incluidos y la poca solemnidad en un discurso político que nos incorporaba a todos sin que estas cualidades demeritaran la seriedad de los asuntos. Respecto al humor, un elemento tan importante, tan lejano al vulgar propio de los programas cómicos de televisión, como bien lo desarrolla también Ezequiel Maldonado, sino un humor profundo, recurso político tan habitual desde la colonia en todos nuestros países. Por eso en su libro nos habla de una intelectualidad indígena muy otra, recurriendo de manera pertinente a Bakhtin, entre otros autores, poniendo en valor el concepto de lo popular como lugar de enunciación y no como calificativo despreciable. Y una comunicación muy efectiva permeó al mundo entero. Muchos nos sentimos directamente interpelados. Era posible. Y no solo con la palabra y acción potentes, con la praxis zapatista en marcha, sino también con los silencios, algo que los ha caracterizado a lo largo de su existencia. Elegir el momento pertinente de callar haciendo al silencio significativo, por ejemplo, en momentos de alerta roja. Hay dos asuntos fundamentales que quiero destacar. La radicalidad de su proyecto y apuesta política y su actuar consecuente, bien lo dijo el subcomandante Marcos hace ya muchos años, la metateoría de los zapatistas es nuestra práctica. Y en segundo lugar, desde el mismo arranque de su aparición pública, el haber descubierto el poder de lo simbólico como recurso efectivo de comunicación. Conocimos así una retórica particular con sus propios recursos argumentativos. El hablar chueco dijo entonces en su cóndate Marcos que no me parece una definición muy acertada, sino más bien el atender que las palabras son conceptos verdaderos que implican siempre una acción, una relación concreta con lo denominado. Verosimilitud, credibilidad, coherencia, dimensión ética presente en la dimensión estética entendida como necesidad de humanización constante, poética razón y emoción, criada resaltada siempre por Alberto Hícar para la consecución de la verdad, la justicia y la belleza. Así, lo estético político es una unidad indivisible en el epistema y cosmogonía indígena. Lo estético no como ámbito o actividad aparte de todo, sino como posibilidad verosímil de enunciación y representación del mundo como crítica histórica constante. Este es el lugar de enunciación colectivo y popular, sin imposturas, sino como el ejercicio de un derecho ganado a partir de la organización comunitaria radical y de un alzamiento armado entonces necesario. Y así surgieron zapatistas en todos los países. Se erigieron potentes símbolos como el rostro cubierto por un pasamontañas. El zapatismo floreció porque ellos eran el espejo en donde nos reflejamos y produjo como ningún otro movimiento social procesos de subjetivación política al margen de partidos, de organizaciones sectoriales, de ideologías divididas para ubicarnos a todos abajo y a la izquierda. Treinta años de fecunda resistencia y digna rebeldía que hoy se encuentran en grave peligro no por falta de voluntad de aquellos que desde México emprendieron el asalto al cielo, sino por el cerco amenazante. Sin embargo, siguen afirmándose en sus recientes comunicados. No hay marcha atrás y aseguran estar preparados desde hace diez años para esta oscuridad. Prueba contundente de ello fueron las celebraciones justo de los treinta años en el caracol de Dolores Hidalgo en donde enormes contingentes de milicianos y milicianas marcharon al ritmo de cumbia, gesto importante también en el discurso y en la autorrepresentación zapatistas, la alegría y la fiesta como otra forma de resistencia. Hay una matriz ineludible en el mismo zapatismo, fundamentalmente en los comunicados emitidos desde aquel primero de enero, firmados por el entonces vocero, subcomandante insurgente Marcos. También se produjeron valiosos y profundos textos analíticos y reflexivos, fundamentalmente económico-políticos de temas urgentes no restringidos a Chiapas o a México de gran vigencia y prospectiva que han sido compilados en libros, todos ellos incluidos en la excelente página de enlaces a patista.estaln.org. Material que debiera ser constantemente consultado y discutido para entre otros beneficios entender cabalmente la praxis zapatista. Considero que los únicos que emularon el ejemplo zapatista fueron evidentemente los pueblos y comunidades indígenas al dar lugar en 1996 al nacimiento del Congreso Nacional Indígena. Con todo, el discurso zapatista fue retomado inmediatamente, en particular por los trabajadores del arte y la cultura ávidos de realizar de realizar su propio aporte significativo y su contribución al movimiento. Todo movimiento social, todo proyecto político requiere de ser representado. De ahí la necesidad de erigir signos y símbolos que alimentan el imaginario para dar lugar a nuevas ideas y mentalidades. Vieron al inicio de estas imágenes una serie de pegotes zapatistas que fueron elaborados por la primera organización que surgió entonces en 1995 la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Se sucederán carpetas gráficas, poemarios, cancioneros, en fin, esto no ha parado. También en 1994 llegan los primeros muralistas hacheados. Resulta necesario entender que la posibilidad de expresión y creación artística fue uno de los importantes logros derivados del alzamiento armado, y todo a lo que dio lugar. El derecho a la cultura es una de las demandas zapatistas originales y así fue. Germinaron múltiples grupos musicales de danza, pintores, bordadores, artesanos de todo tipo que seguramente por primera vez en sus vidas tenían esta posibilidad de expresión estético-política en la cotidianidad de sus vidas. Para algunos esto siguió con la creación de cooperativas de comercio justo y en fin. Los zapatistas entonces descubrieron nuevos lenguajes para representar y representarse sin mediaciones sus vidas comprometidas con una nueva realidad de información por el empeño comunicatario. El arte tiene una función expresiva, comunicativa y social que advierten bien. Es, dicen, aprender a imaginar cosas nuevas. Es saber construir nuestras experiencias. estudiando, creando, leyendo, escuchando y practicando como plantea el comandante Moisés. Práctica y actividad inmersa en su tiempo cotidiano y al alcance de todo. Conocimiento sensible, prácticas creativas de reexistencia vira al vanachinto. A la par, construir, sí. Perdón que te interrumpa, pero ya estamos en el tiempo de la exposición. cierro, voy, cerrando. eso, un par de minutitos. Sí. Gracias. Dice un documento de la maestría que yo cursé que nunca antes en la historia del pensamiento occidental los procesos múltiples y heterógenos de cultura se erigieron como un hecho político de imprevisibles consecuencias. Esto es lo que atendemos cuando vemos este episteme y cosmogonía indígenas volcadas en proyecto político y en dimensión estética plena para la vida cotidiana. Reindigenizar al mundo es la propuesta del teórico peruano Aníbal Tijano que no debiera entenderse de manera literal sino en su sentido profundo en tanto producción e incorporación de otros saberes afectadores de todos los ámbitos vitales. Lo advierte también la boliviana Silvia Rivera Cusicanque contra el mal estar atraído por la modernidad. Advertamos la integralidad de lo político en función siempre de la comunidad y el buen vivir. Sin ello la política no tiene sentido. Pongamos en valor nuestro capital la solidaridad el amor fraterno la empatía la conciencia humanista la colectividad y hagamos y actuemos todo el tiempo en función de ello. Mi invitación pues es estar alertas a reactivar el tercer hombro como el STLN denominó a la solidaridad internacional entonces pero sobre todo a emular el ejemplo de trabajo y dignidad de la real posibilidad de lo posible que sigue vivo en el sureste de México. Bien dijo María Tegui que el socialismo indoamericano será creación heroica tal cual la vital rebeldía zapatista. Gracias. Gracias Cris bueno la verdad que a mí me motiva preguntarte un montón de cosas pero somos muchos y vamos a dar espacio para circular la palabra al final. Bueno seguimos con Julia Julia encantada de volverte a ver Julia es doctora y magíster en literatura por la Universidad de Coimbra en Brasil integra la red de estudios visuales latinoamericanos y sus intereses son las artes visuales la memoria las comunidades afrodescendientes el racismo el trauma y las democracias en el arte latinoamericano y caribeño. Julia te damos la palabra. Muchas gracias bueno verte otra vez también Natalia. Bien yo soy Julia Zuzza yo soy de Brasil hablo de Belo Horizonte de Minas Gerais y también tengo una pantalla para compartir y voy a leer un texto para mí es más sencillo por causa del idioma y bien vamos a eso yo comparto lo que tengo investigado sobre lo que dice Natalia artes visuales fotografía racismo archivos y eso que voy a hablar hoy de un artista de un fotógrafo de acá de Minas Gerais que se llama Eustaquio Neves y que hace una propuesta muy interesante sobre autorrepresentación archivos trauma colonial y será sobre eso déjame ver para compartir creo que ya está sí no lo veo sí sí vale bien entonces se intitula ¿qué vamos a hacer con esas cicatrices? el anarchivo el trauma colonial y las obras de Eustaquio Neves y claro muchas gracias por la invitación de estar aquí estoy muy contenta de estar en el ciclo a ver veamos no parece ser novedad que la población negra indígena de Latinoamérica sufrió todo tipo de violencia en el proceso colonial como asesinatos secuestros violaciones desalojos expropiación de tierras y robos la crítica al legado colonial europeo en el llamado sur global tiene diversas corrientes como poscolonialismo estudios decoloniales los estudios descoloniales los estudios contracoloniales este último término es de un intelectual que desafortunadamente faleció el año pasado en Brasil que era un afrodescendente de una población de resistencia de la esclavitud que aquí se llama los quilombolas que se llama Antonio Negro Bispo Antonio dos Santos Bispo o conocido más como Negro Bispo una persona muy interesante con un libro súper interesante para leer para conocer independientemente de la categoría de estudios que se lea y se utilicen para la reflexión siempre desfueña en el aire una pregunta ¿qué podemos hacer con las cicatrices que permanecen abiertas en las sociedades que han sufrido genocidio etnocidio topocidio epistemicidio ¿cómo podemos cuestionarnos como colectivo para encontrar formas de afrontar un pasado traumático y avanzar de una forma más democrática? Entre las diversas respuestas a esa pregunta las y los artistas negros y negras han venido desarrollando claro no solo ellos también indígenas de otras orientaciones sexuales identidades de género pero aquí voy a hablar de un artista negro ¿vale? que siguen que han venido desarrollando trabajos que reivindican el lugar que les corresponde en la construcción de la historia gestionando los archivos oficiales con sus sucesivas borraduras de historias y vidas el archivo como nos recuerda nos recuerda de Hida es como una estructura de poder medio de control y silenciamiento que rodea las historias y memorias presentes y el archivo no está inmóvil como dice acá ni estable siempre puede ser releído según el sabor de las temporalidades y de ese modo es un dispositivo incompleto por excelencia una poderosa indicación de un contexto todo archivo presupone marcas impresiones en un intento de aprender la memoria un empenho fallido vano y absolutamente político aquí traigo imágenes son de Instituto Moreira Salles de Brasil que tiene un conjunto de imágenes históricas de Brasil y aquí son las personas esclavizadas sus oficios que hacían y bien y ahora yo está aquí o Neves yo está aquí o Neves es un artista brasileño que lleva más de 40 años trabajando con la fotografía antes de dedicarse en exclusiva a la foto Neves trabajó como químico industrial experiencia que incorporó a su proceso creativo sus experimentos incluyen la manipulación química de negativos y copias así como diversos tipos de interferencias superposiciones apropiación de imágenes devorados como vamos a ver entre los temas cercanos al artista cabe destacar la recurrencia de la diáspora negra atlántica la esclavitud el racismo la imaginación la memoria que se observa en varias obras y la que hoy traba y hoy aquí se llama boa apariencia que sería buena apariencia en español desde 2005 bien y aquí yo voy a hablar de eso si según la verdad el artículo es el aparato creado contra el olvido de qué olvido estamos hablando en las obras de arte contemporánea aquí yo trago un es un diálogo entre dos artistas de tiempos super distintos el primero que se llama una cena brasileña es de Debrey del siglo XIX que trae la señora y el señor sentados a la mesa con las personas esclavizadas la mujer el hombre y los dos chiquitos en el siglo XXI Jeviana que es un artista afrodescendiente de Brasil hace la misma obra pero con otra perspectiva absolutamente distinta que se llama sentense para la cena para cenar las personas esclavizadas que ahí estaban en la primera imagen ahora están sentadas a la mesa como la posición incluso con alguna de las ropas de la señora el señor Blancos tiene otras personas otras personas en la familia es un ambiente acorredor que no hay una relación de opresión la mesa es la misma el mantel de la mesa las ropas incluso es un es un contrapunto a eso estamos hablando de ese tipo de olvido que vamos a hacer con eso el archivo está vivo actualizable e integrado como vemos acá en el organismo al que se asocia por lo que Stachio Neves y otros artistas replantean el instrumento como capaz de construir inventar fabricar nuevas memorias y reconocer olvidos baseados en relaciones de poder asimétricas como el caso de la esclavitud en Brasil una de las pruebas más claras de este olvido deliberado ha sido el decreto de 1890 dos años después de la abolición de la esclavitud en Brasil por este Rui Barbosa que ha sido un ministro de la hacienda de Brasil y también un gran intelectual una persona que luchaba contra la esclavitud incluso las personas son dobles él hace un decreto que pide para que se manden todos los registros archivos de la esclavitud para serem destruyendo entonces miles de documentos fueron quemados como si ese fuego fuera a exorcizar más de 300 años de relaciones esclavistas en el país o sea esas personas que aquí están que tenían sus nombres orígenes cuando llegaron quién eran se quemó se destruyó se destruyó se destruyó se destruyó la relación Brasil tiene una relación muy compleja con archivos con la memoria con ese tipo de trauma con la justificación de que era necesario erradicar los registros para que los propietarios de las personas esclavizadas no exigieran indemnizaciones con la abolición de la esclavitud miles de datos importantes se convertieron en polvo barridos bajo la alfombra de una sociedad superracista se perdieron nombres fechas y orígenes de una parte super significativa de Brasil empezando ahora sobre la obra de Eustachio Neves la obra Boa apariencia o Buena apariencia presenta imágenes del propio artista utilizando su cuerpo y su historia como hombre negro como material o soporte o dispositivo performativo como es habitual en varias obras del artista los títulos tienen una gran importancia en la construcción de la narrativa el término buena apariencia era bastante común como requisito en los anuncios de empleo en Brasil ahora en el pasado super presente y también esclavista como vamos a ver la expresión se utiliza como un eufemismo para señalar la predilección por personas blancas y de pelo láser a menudo se rechazaban otros fenotipos y características personales especialmente los de las personas de piel negra de la raza negra tras muchas luchas y denuncias de los movimientos sociales que trabajan en la causa racial en 2000 hace solo 24 años el senado brasileño prohibió el uso de la expresión buena apariencia en los anuncios de empleo y en la contratación personal a partir de este lema Neves une el pasado colonial o el pasado presente con el colonial y vamos a ver eso fusionando sus propias fotos con los anuncios de compra-venta de personas esclavizadas que aparecían en Brasil del siglo XIX y aquí creo que se puede ver por ejemplo una de las características era como personas bonitas ¿no? un bonito chico bonitos aquí abajo bonitos chiquitos para trabajar en la casa cosas así las características ¿no? que se planteaban y una de las frases que era bastante común pero que no está aquí en estos anuncios eran tener dentes delanteros y aquí está escrito dentes da frente en portugués que son los dentes delanteros que eran los criterios de selección social durante este periodo que también planteaban exigencias en relación con el aspecto físico de la persona como tener ¿no? una buena dentadura o ser o ser una persona bonita en la primera imagen ¿qué es esa? se puede ver una foto de identificación del artista eso es una que le hace es un documento de identificación personal no brasileño tanto que no sé si pueden ver si aparece polegar directo que sería el pulgar ¿no? que es pedido acá y podría pensarse que la incomodidad que Nevis quiere calzar radica en destacar como las personas negras ya sea hace 300 años o ahora siguen siendo racializadas y se enfrentan a diversas violaciones de derechos como consecuencia de ello es levar la marca de la discriminación como identificación o mejor dicho ser identificado ante todo por la discriminación atribuida al color de la piel en esa fotografía se ve la cara del artista pero acá no y aquí se cambia la obra bien hay más borraduras en esa interferencia del artista en el material de base en que ahora se puede ver una superposición de anuncios publicados en periódicos del siglo XIX con contornos de un perfil que puede ser de Eustaquio Neves o no cabe destacar el encuentro entre el texto verbal y las imágenes en la obra Boa apariencia el texto verbal utilizado no explica ni ilustra la imagen sino que amplía su alcance vemos como subtítulo en ese caso el anuncio del periódico se converte en la seña de identidad de ese individuo resumiéndolo en esa condición es como si en esa secuencia de fotos la deshumanización fue aún más evidente ya que la identificación de la persona se ha reducido al discurso que se le ha asignado la homogenización discriminatoria que aquí se observa elimina cualquier característica personal y transforma al individuo en un número más en un cuerpo indiferente en un ciudadano de segunda clase el borrado de la identidad pone de manifiesto la incapacidad de definir al otro nos enfrentamos a la falta al ouvido y las opciones que contiene la foto el anonimato de la fotografía como él plantea transmite el carácter universal de la esclavitud y también tiene un efecto en la espectadora o el espectador de alguna manera somos todas y todos cúmplices del crimen y quizá también unas personas más y otras menos víctimas de ello también partiendo de la premisa que el errativo debe ser también una respuesta a estas desigualdades de poder y no solo un dispositivo para la repetición ordenada de la memoria el artista se pregunta y nos pregunta cómo tratar esas heridas y cómo cauterizarlas para transformarlas en cicatrices visibles y criticables esas fotos giren en torno a un proyecto de investigación que indaga en archivos del periodo de la esclavitud de Brasil en Brasil para llamar la atención sobre este conocimiento marcado por la hegemonía de los documentos y que se eclipsó el cuerpo de una gran parte de la población la obra de Neves cruza tiempos en la lógica de que la temporalidad no es lineal en ese cruce el pasado traumático resurge en un presente como algo más que una denuncia sino también una performance del cuerpo es la cicatriz la que no solo habla de la herida sino que la reinventa la reimagina y tiñe de nuevos colores de ahí la creación de un anarchivo un contrarchivo que mencione los crímenes cometidos contra la población negra que cuente la historia de esas personas que han sido silenciadas durante siglos y que siguen lidiando con las consecuencias es como si las fotos de la obra pudieran estar a la vez en un archivo del pasado sobre la esclavitud y un archivo sobre el racismo actual un archivo entonces con doble valencia de hecho triple valencia porque no creo que ese anarchivo de Eustaquio Neves apunte solo a la muerte y la violencia de ahora y de antes del pasado la denuncia hecha marca la brújula para el futuro para la importancia de no esconder más las cicatrices para que la herida quede al descubierto en cuanto al pasado colonial Julián se acabó estamos en el tiempo y entonces imagino que ya tienes que que te va quedando poquito entonces para que te tomes uno o dos minutos y cerrar vale vale gracias entonces la obra aparencia boa aparencia subverte la noción de la linealidad histórica y exige el reconocimiento y la afirmación de la multiculturalidad y la diversidad étnico-racial de los miles de individuos que llegaron a Brasil esclavista las metáforas visuales creadas por Eustaquio Neves muestran como la historia hegemónica puede ocultar tantas otras experiencias con estructuras muy opresivas como la cuestión colonial y racial en Brasil el trabajo evidencia una serie de tensiones que se dan de manera particular con estos documentos de creación lo público y lo privado la pertenencia institucional y la hierarquía de arquivo las interferencias químicas en las fotografías confieren a la obra un carácter procesual que puede modificarse en cualquier momento y apunta diversos caminos posibles de crítica al sensibilizar al público para cuestiones que aún están vigentes en Brasil y América Latina gracias muchas gracias Julia Andrea Hans vamos a tener que pensar en otro ciclo de conversatorios para el año que viene ¿no es cierto? porque es muy corto el tiempo que tenemos para semejantes investigaciones ¿no es cierto? bueno no quiero quitarles el tiempo así que vamos a seguir con Liz Liz ¿cómo estás? un gusto volver a verte también hola Liz hola hola ¿cómo estás Liz? bueno Liz es socióloga por la Universidad de Barcelona y especialista en gestión cultural sus investigaciones se centran en las migraciones forzadas especialmente el exilio político y en la articulación entre los lenguajes cinematográficos las estéticas disidentes y los estudios culturales Liz te damos la palabra Liz no sé si nos estás escuchando gracias Natalia bueno creo que tengo sí creo que tengo una conexión un poco débil porque me he ido varias veces los escucho como entrecordado entonces espero que no si no me escuchan por favor cuéntenme nosotros te escuchamos bien y te vemos bien vale perfecto muchísimas gracias bueno pues vamos a ver voy a intentar compartir pantalla aquí para comenzar la presentación vale bueno antes que nada muchísimas gracias por este espacio me parece maravilloso que estemos hablando de estéticas y movimientos sociales y hoy pues quiero traer una experiencia de co-creación a propósito de dos ejercicios puntuales que estamos haciendo desde la Universidad del Valle que es la creación de cine colaborativo en este caso cine colaborativo con dos pueblos del suroccidente colombiano en los coconuco que viven en un bosque en un páramo que es un un espacio muy muy frío donde nacen los cinco ríos importantes más importantes de Colombia y el pacífico colombiano el pueblo Wounan que también digamos protege y conserva la biodiversidad del pacífico colombiano es así que entonces a estos procesos estéticos les hemos denominado desde la categoría del maestro Badiogrin las estéticas del corazonar bien para comenzar pues ubicarnos si ustedes observan acá el mapa de Colombia yo estoy ubicada en el suroccidente muy cerca a la frontera con Ecuador y de estos relatos es esto que vengo a contarles hoy sucede justo en pues en está en este punto un punto muy importante para el desarrollo de los megaproyectos para el desarrollo de la expansión capitalista y un gran plan que se llama Asia Pacífico Asia América y entonces aquí ya digamos hay todo un plan una economía política detrás de todo este territorio que es hoy por hoy un territorio de muchísima resistencia y donde hoy perviven los pueblos indígenas más organizados en una plataforma que se llama el CRIC el Consejo Regional Indígena del Cauca y también en las plataformas tanto de los indígenas amazónicos como de los indígenas del Pacífico colombiano porque digamos este lugar es tan asediado no solamente como por su salida al mar al Pacífico sino también por su cercanía al Atlántico y al Tapón del Darien es un cruce de cocaína es un cruce para los actores armados paramilitares y también es una disputa de las fuerzas guerrilleras entonces es como un nudo en donde ocurren muchísimas tensiones muchísimos conflictos que son digamos estructurales y que pues generan una suerte de movilizaciones en torno al territorio las disputas en esta tierra no han solo han sido por el derecho ancestral y legítimo digamos de las comunidades sino también por la conservación de estos ecosistemas entonces estas luchas también vienen atravesadas por la necesidad de hablar y de comprender como el capitalismo y la guerra ha creado unas geografías desiguales y ha creado unos confinamientos y unas prácticas de daño y de sufrimiento lento de la tierra y de los humanos y no humanos que allí habitan entonces pues partimos un poco de por qué nacen estos dos proyectos Catamacu y Edau y nacen porque desde los mismos pueblos indígenas hay toda una reflexión acerca de la domesticación de la mirada y como en los productos audiovisuales también en los sonoros pero sobre todo en los audiovisuales hay una colonialidad de cómo miramos y hacia dónde miramos y eso genera que dentro de los procesos que hacemos de las narrativas del cine y de las narrativas del audiovisual en general siempre esperamos que haya un modelo un aristotélico cierto inicio nudo desenlace siempre hay unos ritmos que ya la televisión digamos y el streaming las grandes plataformas nos ha enseñado a ver entonces hay una suerte de domesticación de esa mirada en ese mismo sentido hoy las grandes plataformas como Prime como Max como Netflix pues ya generan unas formas estéticas expresivas de la televisión y del cine que hacen que tal vez aprendamos a mirar de una forma y con unos ritmos establecidos obviamente estos ritmos han venido siendo implantados desde arriba y en la producción digamos en masa de esas visualidades pues hay por supuesto un punto ciego y ese punto ciego son esas miradas otras esas miradas propias de los pueblos ancestrales tanto de pues de América Latina como también del sur global en general esa digamos domesticación de la mirada nos produce varias consecuencias es uno no ver que no vemos cierto que es quizás como el más grande daño y la más grande afectación de la herida colonial como ya sabemos desde el lugar de enunciación de los estudios de coloniales una colonialidad del ser y del estar y algo que el maestro Freddy Vallejo desde la música ha llamado el fármaco desde Ecuador y es que hay sobre todo una colonialidad de la sensibilidad y quizás esto es uno de los puntos más difíciles de poner sobre la mesa cuando hablamos de unas estéticas que son de contramirada y que finalmente no solamente se nos ha colonizado nuestra lengua nuestra genealogía nuestros conocimientos sino también nuestras sensibilidades y en ese caso las expresiones artísticas de nuestros pueblos han sido silenciadas o al menos no silenciadas poco reconocidas llevadas digamos al lugar de lo exótico llevadas a ciertos escenarios donde son realmente aceptadas pero no en los formatos industriales no en los formatos y en los registros masivos sino en un registro bastante marginal de la industria cultural y esa colonialidad de la sensibilidad pues nos hace generar unas formas de sentir de percibir y de crear que vienen desde lo hegemónico de un sistema que niega el pluralismo y que más bien obedece a la homogenización de las miradas lo cual es sumamente peligroso pero adicional a esto es bastante deprimente en el sentido en que estamos borrando esas expresividades entonces donde es que podemos analizar las operaciones de la hegemonía donde opera digamos la hegemonía en esa colonialidad de la sensibilidad en términos del audiovisual tiene un bastión muy muy específico que es el guion en el que las narrativas son formales son construidas a partir de fórmulas y casi que pudiéramos ver que pues así como nosotros producimos industrialmente el alimento industrialmente la tecnología pues así también se producen industrialmente los guiones entonces desde allí digamos hay una operación de lo hegemónico otra operación de lo hegemónico obviamente también dentro del guion está la construcción de personajes como esos personajes cuáles son los objetivos de esos personajes que los cruza y cómo digamos se ponen en escena y también pero también hay digamos una operación de la hegemonía la realización del audiovisual y del cine mismo y aquí lo que nosotros podemos ver es que hay unas estructuras jerárquicas en el cine que suponen que hay un líder cierto que es el director o la directora en mayor medida directores de cine y luego los directores de departamento que sería fotografía arte producción cierto entonces digamos que ahí hay una estructura jerárquica donde el director digamos manda hacia abajo y no hay nada más rígido que la realización de una película dentro de los esquemas formales a los que estamos acostumbrados es una industria que tiene unos procedimientos muy establecidos muy rígidos más en el cine de ficción donde absolutamente todo está controlado y hay un control de las variables muy alto y es muy jerárquico en otra operación de la hegemonía lo podemos ver en el encuadre donde pues hay una exotización una reducción del indígena y de los pueblos ancestrales como no humanos el encuadre simplemente los hace ver como los pone en lugares donde ellos no son los protagonistas sino donde son como extras o donde son historias paralelas donde no hay realmente una afirmación y un respeto de la sensibilidad de los pueblos ancestrales y el otro es desde el punto de vista también podemos ver desde el punto de vista estas operaciones de la hegemonía en tanto como no entendemos a los pueblos ancestrales tampoco son o sea son ininteligibles entonces tampoco podemos representarlos y cuando hay digamos una representación del mundo blanco mestizo pues hay una representación que se equivoca que pasa por la interpretación del director que puede pasar por la romantización o que puede pasar por el retrato por la contemplación pero que no lleva digamos a una narrativa fiel a la de los mismos pueblos conversando con directoras de cine del tejido NASA una de ellas Lorena Restrepo me decía para mí es muy difícil salirme de la estructura occidental porque simplemente me han obligado por los fondos el fondo para el desarrollo cinematográfico los fondos crea la cantidad de fondos que existen en Colombia para poder crear incluso afuera de Colombia para poder crear pues te exigen una sinopsis una lockline un tagline unas fórmulas unas carpetas de producción que te exigen el lenguaje occidental entonces digamos que el punto de vista se va ahorrando se va ahorrando y así mismo también las formas de realización del cine indígena donde por ejemplo las estructuras no son jerárquicas porque ciertos pueblos sobre todo de los que les hablo tanto el Cauca como el Pacífico colombiano son pueblos que no trabajan con las jerarquías sino que tienen formas asamblearias formas más rizomáticas formas si se quiere pensar más anarquistas de organización que no tienen como la figura de un líder entonces como que la misma realización la misma conversación sobre los derechos de autor vienen aquí como a enredarse y a poner en crisis esto tan rígido del cine occidental otro punto importante que hay allí aparte como de estas operaciones de la hegemonía que entran acá en estos temas de la realización es que el cine por lo general sí eso es digamos una expresión sensible de los humanos pero sin embargo lo que nos proponen los pueblos hoy es esta categoría que es corazonar y corazonar el cine implica una intención detonante que realmente sí se trabajó muchísimo en América Latina desde el nuevo cine desde Pino Solanas desde incluso el mismo Patricio Guzmán que lleva como desde adentro más en el documental como también el principio del sentipensamiento que proponía Falsbord a propósito de los pueblos de la costa que le dan esta categoría y es de poder unir desde el corazón al pensamiento y no solamente desde el pensamiento o no solamente desde el corazón para el maestro Abadio Green que ustedes lo ven allí del pueblo Tule el corazonar no es una racionalización ¿cierto? sino que tiene que ver más pensar en común como dijera Silvia Rivera y más específicamente dice Patricio Guerrero pues corazonar constituye una respuesta política insurgente corazonar en el sentido de las epistemologías dominantes contribuye a la construcción de diversas propuestas no solo académicas sino estéticas y epistémicas en ese sentido entonces ¿cómo corazonar el cine? ¿cómo llevar estas categorías que vienen del episteme del pueblo Tule que vienen del episteme de los pueblos altoandinos para ponerlas al servicio de la producción audiovisual entonces lo primero fue un ejercicio que desarrollamos y son las metodologías de regeneración de la mirada aquí digamos viene un concepto muy bello también de Donna Haraway cuando nos propone pensarnos ese devenir otro como el devenir de la naturaleza al devenir del otro monstruo o del otro cyborg a partir de una propuesta de regeneración no de resistencias o más bien de reexistencias o de regeneraciones ¿no? de volver a surgir no de detener siempre la fuerza de la hegemonía sino de superar la fuerza de la hegemonía y regenerar ¿no? como que con la misma fuerza romperla ya y no permitir que exista más tensión sino la regeneración entonces en el tema de estos páramos para poder construir estas metodologías de rupturas de la mirada colonial tomamos una metodología de los pueblos altandinos que es el círculo de palabra y lo que hicimos fue construir el guión a varias voces porque la intención que teníamos no era solamente de o sea también como blancomestizos o como mestizos de todos los espectros queríamos también poner el pluralismo allí del cine entonces los círculos de palabras sirvieron para que la misma guardia indígena el mismo consejo regional o el mismo resguardo del burujón en el pacífico nos dijera vamos a hacerlo de esta manera primero vamos a armonizar después vamos a hablar de las ancestralidades y así vamos a construir el guión no lo vamos a construir a una persona sino que lo vamos a construir a el colectivo y así mismo pasó con el pueblo Wounan sin embargo el pueblo Wounan como no hablaba nuestra propia lengua no o más bien nuestra propia lengua no la lengua que nosotros traíamos entonces nos llamó a que dibujáramos y a través de los dibujos construimos storyboards y construimos la historia a partir de jornadas muy largas de dibujo entre ellos y nosotros y nosotras entonces así han venido surgiendo varios productos que digamos en este caso surgió este producto del páramo sintiente y los ojos de agua que tiene que ver con cómo para las culturas del Cauca los páramos y los ríos no están digamos están en un nivel medio como los ojos que nos miran desde la tierra y este carácter espiritual los hace un organismo absolutamente sagrado con el que se puede hablar y que tiene la misma equivalencia de un humano entonces en este sentido como que entender esa cosmovisión nos hizo construir un ensayo fílmico muy experimental que empezó a romper precisamente esas narrativas y que no son lineales son más bien una estructura narrativa no lineal más bien de contrapunto que hablaba como de de la historia de una chica ¿no? que desobedece la ancestralidad y toca el ojo de agua fue muy interesante ya voy a terminar sí gracias perfecto entonces en este sentido se vinculan nuevos personajes personajes no humanos sin humanizarlos se realiza en el colectivo ¿cierto? como con a través de derivas a través de las humanizaciones del descubrimiento de las narrativas propias y de formas autogestionadas de producción y también se destroza esa idea de solamente un director para hablar de una comunidad plural que hace una película así también estamos construyendo edad territorios solares para hablar de la transición energética y todo esto en conclusión termina como en que estas estéticas corazonantes también son de contramirada son de ruptura son de regeneración de las epistemologías indígenas de los pueblos del suroccidente pero sobre todo son para un concepto que tienen muy claro que tienen muy claro los pueblos del suroccidente y del pacífico que es el cuido por la vida es decir la preservación y el cuidado por los no humanos que también conviven con nosotros bueno muchísimas gracias gracias a vos Liz muy interesante bueno seguimos rápido no quiero quitar tiempo seguimos con Sergio Sergio no sé dónde estás ahí estás sí bueno ahí estás ahí estás bueno Sergio doctorando en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y es magíster en Estudios Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador y Sergio te escuchamos sí dale gracias te voy a compartir pantalla y creo que voy a apagar mi cámara porque igual está medio inestable esta cuestión pero mientras me escuchen creo que todo va a estar mejor dónde está la cámara dónde me ve aquí estoy bueno lo que les voy a compartir voy a ver el tiempo quince ¿verdad? es como la cómo nace mi proyecto doctoral claro y es un poco más largo el título del doctorado es en Humanidades y Crítica Postcolonial así que ciertos elementos retóricos quizás por lo que he ido escuchando les sean un poquito familiar o podremos hablar en torno a ello bueno el tema es justo el pueblo en disputa cultura visual y crisis post electoral en Bolivia 2019 yo soy de allá ¿y qué es lo que pasaba? no había un cúmulo de imágenes acá les pongo algunas son seguro alguno ya la vio espero que así sea y si no bueno ahí las voy a volver a mostrar más adelante ¿qué es lo que pasó? surgieron primero un montón de palabras ¿no? que es lo que nos generan las imágenes y justo y comencé a emprender un ejercicio de acumulación de imágenes y mi última columna porque quince años estaba ejerciendo el rol de crítico de cine en un diario en la Ciudad de La Paz La Razón y el último texto se publicó justo el día que le piden la renuncia a Evo Morales que era lo único que podemos hacer para comprender lo vivido perdón no puedo no alcanzo a ver es salvar las imágenes que quizás en un futuro nos ayuden a explicar lo vivido digo comparto esto con ustedes porque no encontraba el sentido esto es 2019 y después encontré un doctorado donde ya pude desarrollar todas estas inquietudes y de manera temprana un primer criterio y me gustaría compartir eso porque creo que todos los que trabajamos imágenes somos acumuladores y hacemos archivos era a partir de la impronta que tuvo fui presa de lo que decían los medios de comunicación que era frente a una novedad quienes se movilizaron contra Evo Morales esos 21 días de movilización desde el 20 de octubre del 2019 eran las clases medias en particular un sujeto que lo romantizaron y y que lo celebraron bastante que son los jóvenes un ejemplo de esto son estos sendor reportajes que se dedicaron a ellos no sé si pueden ya reparar en las imágenes porque va se va a privilegiar justo el carácter juvenil el rostro cubierto y algo que ha pasado en muchos de nuestros países o que viene pasando como ellos se han apropiado apropiado de la bandera nacional en Bolivia tenemos dos banderas nacionales a diferencia de otros estados de la región que es la huipala la de siete colores que seguro algunos de Sudamérica la conocen y la tricolor que es la que vendría a ser como la de la república acto seguido en este afán de querer reconstruir y comprender lo pasado era atender la multitud y acá por eso quería compartirles esas estrategias tal vez de la puesta en escena de estos sujetos movilizados porque estas imágenes son creadas por ellos mismos excepto esta que la puse acá porque es el líder de la oposición civil que era Luis Fernando Camacho que siempre usaba una virgen y la biblia y también acá me permito hablar de un término que tal vez algunos no lo conozcan que como se les denominó a este sector subversivo o alzado contra el orden constitucional son civiles evidentemente pero Evo Morales les llamó pititas y desde ahí es que ese término se lo van a apropiar porque responde a esto no sé si pueden seguir mi cursor que era la estrategia con la que bloqueaban no son los bloqueos masivos que hicieron los movimientos sociales tradicionalmente vinculados con Bolivia que vendrían del orden sindical y del orden campesino con clave con una identidad étnico cultural ya sea de tierras bajas o tierras altas sino que acá son grupos urbanos jóvenes la gran mayoría y que cubren hacen un bloqueo con tres personas o simplemente con objetos y puse esto de la llanta porque después hasta se va a volver pieza de museo y ahí están comenzando a confeccionar un repertorio de imágenes y por tanto de su identidad y algo que iba circulando a la par que se producían estas imágenes de ellos mismos ocupando el espacio público exigiendo primero la una nueva elección acusando de fraude días después va a mutar esta agenda en un periodo muy corto de tiempo a la exigencia de la renuncia de Evo Morales y estos otros eran los otros materiales que circulaban por redes y por whatsapp que era la guía de cómo identificar o cómo uno tiene que protestar o cómo identificar un masista es decir a esta otredad que podría ser perteneciente a los pueblos indígenas originarios del estado boliviano no sé si en sus países hay estos las mariquitas así se llama en Bolivia cómo armar estos cuerpos esto me llegó a mí a mi whatsapp aproximadamente el 29 o 30 de octubre del 2019 puse este tweet que era la presidenta que después va a ser la presidenta de facto Áñez que ella igual hay esta exigencia y esta imagen deseada sobre el cuerpo indígena el mismo no puede usar zapatos ni un jean y ella ella hacía la cuestionante si son originarios o no estableciendo una idea de un nosotros que eran los de la anterior diapositiva y un ellos los nosotros eran los cuerpos de estos jóvenes pertenecientes a una clase media y que podríamos hablar en unos términos muy amplios como mestizos respecto a los otros cuya variable la identidad lingüística no sería el español y acá hay una disculpame disculpame que te interrumpa pero hay algo que no me terminó de quedar claro pero por ahí porque no lo escuché digo estas imágenes eran enviadas por whatsapp para identificar al otro y denunciarlo o cuál era el sentido de esa disculpación muy buena pregunta eran para identificarlo no no denunciarlo porque todavía no se había movilizado este sector en defensa de Evo Morales eso va a pasar una vez depuesto su gobierno que eso aún no llegó acá era sólo para identificar quiénes son nosotros ese nosotros movilizados en afán de recuperar la democracia pero hubo un desplazamiento en ese discurso y de pronto ya era recuperar el país porque resulta que mi país habíamos estado viviendo en democracia perdón en dictadura y esta gráfica circuló mucho que es justo un personaje al cual se lo va a aludir con las personas de la región andina de la región alta del país porque hay tierras bajas y tierras altas acá en medio quise compartirles porque este igual es otra de estos movimientos de resistencia que andaban en motos que la misma presidenta de facto les va a llamar jinetes de la democracia que son los que van a perpetrar justo el primer delito tal vez más más altisonante porque fue el 6 de noviembre cuando secuestran a esta alcaldesa la pasean por 6 kilómetros descalza le cortan el cabello y le echan pintura y esperan a que llegue la prensa para continuar el escarnio público estas imágenes seguramente ya las vieron que dan pie a un capítulo de mi tesis que es justo el retorno de Dios la imagen superior izquierda o a su derecha es cuando el camacho sale de palacio de gobierno y dice que la pachamama ha sido expulsada y se incurre a la quema de las huipalas que eso en esta exposición no lo tengo es el capítulo 5 de mi tesis y acá vemos cómo se le inviste de los símbolos patrios un militar esto era un poco para mostrar cómo es el movimiento ciudadano y acá el momento institucional en esta presunta digo presunta porque no hubo una respuesta todavía guerra de imágenes lo primero lo primero que hizo el gobierno es facto con las instituciones acá traje solo dos ejemplos que es el canal público y la aerolínea bandera que es igual pública introduce ese elemento que les decía hace un momento la pitita como símbolo nacional y anula los vestigios de la huipalas es decir los siete colores que aluden a la plurinacionalidad sino que acá retorna con mucho entusiasmo la idea de los tres colores de la bandera de la república esto seguido igual quería compartir lo que hizo el mercado cómo hicieron de esta pitita y de la causa de los que derrocaron a Evo Morales un objeto de mercado acá podemos ver un libro unas manillas siempre presente la cruz eso sí unos bolsos unas camisetas otras camisetas otras manillas y acá igual de nuevo la presencia de la llanta que es otro objeto que haría parte del indumentario y de la identidad visual de este sector movilizado acá fue la primera exposición artística que se montó celebrando la recuperación de la democracia como así le llamaban en noviembre del 2019 en la ciudad de Santa Cruz no olvidamos que en noviembre el país todavía seguía valiendo a pólvora y a sangre porque hubo tres masacres pero que estas estas exposiciones esta en particular va a omitir con muchos de los otros artefactos culturales de este sector y acá quería compartirles el archivo que son los elementos que he ido coleccionando foto, foto de prensa video, videoclips que es un montón de repertorios llamémosle artefactos culturales que han producido este sector movilizado contra el amor morales y se introdujo de manera muy temprana en el año 2020 desde la prensa la idea de que en Bolivia había una disputa de dos relatos para explicar lo sucedido y ahora si quería exponerles un poco el devenir ya de mi proyecto quería aprovechar esta instancia para eso en realidad porque en el doctorado como que no se ha desarrollado un espacio para hablar del preproyecto y como llegamos a uno que es la tesis que he elegido cuatro momentos la violencia la vejación a esta alcaldesa que les mostré la renuncia de Evo Morales la autoprocleación de Yanine Añas que sería el retorno de Dios y las masacres las últimas dos el retorno de Dios y las masacres todavía no las tengo pero para hablarles un poco de la caída de Evo opté por un dispositivo que es justo una exposición en la galería privada de foto más antigua de Bolivia que está en la ciudad de La Paz en un barrio residencial donde nuevamente vemos el montaje de estas fotografías que dan cuenta de la lucha como ellos han llamado de recuperación de la democracia veintiún días de lucha contra el dictador Evo Morales o tirano como le llamaban y la presencia en el montaje de este lugar de esta llanta que es hoy por hoy igual bueno hoy por hoy ya no porque gobierna nuevamente el MAS pero durante los once meses de gobierno fue un artículo que estaba presente en varias exposiciones y en eventos gubernamentales una suerte como de fetiche o un símbolo de su lucha como fue la cruz acá extraída de esa exposición saco lo que yo el fotógrafo Rodrigo Cejas llama juventud valiente que son los de la foto anterior que van a perpetrar el vejamen a la alcaldesa es un poco para mostrar las tensiones discursivas que hay ¿no? mientras que por un espacio en un escenario se llama movimiento pacífico a la vez perpetran actos de bastante violencia sobre otros cuerpos indígenas y o indígenas vinculados con el gobierno del MAS y este sector la resistencia juvenil Cochaló hoy por hoy ya considerada un grupo paramilitar este es un tenían ya una marca que hoy por hoy bueno al año del gobierno de Áñez vendían un montón de elementos de de marketing de ellos ya asumidos como marca acá podemos apreciar cómo se desplazaban eran más de dos mil motorizados en la ciudad de Cochabamba y esta suerte de de identificación con el paramilitarismo que ocurre en varios de nuestros países y estas son fotogramas extraídos de un documental producidos por ellos mismos que lo han puesto en línea en noviembre de dos mil diecinueve una vez depuesto el gobierno de Morales hay el internet dice inestable ¿se me escucha? Sí sí ¿sigo? Sí sí perfecto y eso que quería saltar muy bien y la resistencia juvenil va a perpetrar esta el secuestro y la vejación de esta alcaldesa comparto esta foto porque es una fotografía que ha sido autocensurada en los medios bolivianos sino que ha sido descargada de un medio británico que es donde se puede apreciar el instante exacto donde se le corta el cabello a esta alcaldesa y la mujer de la derecha no sé si ven que tiene una máscara blanca justo sobre su cabeza porque se la ha levantado le va a hacer firmar su renuncia simbólica ¿quién es el auditorio de esta fotografía? son puros miembros de la resistencia juvenil Cochala no es la prensa ni otro público sino es un acto para ellos mismos seguramente para establecer sus elementos hola hola ¿se fue? parece no Sergio no desconectado no está pero pero desconectado no está pero claro ya no lo vimos le voy a mandar un mensaje el tema es speed ah ok bueno en esta ocasión no tuviste que intervenir muy bien no lo veo no no se desconectó ah se desconectó bueno bueno y entonces seguimos con hasta que vuelva a conectarse otra vez con Martín Martín que no lo veo ahí está Martín acá estoy ahí está hasta acá arriba bueno Martín es un es un invitado Martín es el que te transiciones justas y cuidado de la casa y es colega en en una de las materias que damos en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y y te agradezco Martín que que hayas participado y que bueno que nos puedas contar tus investigaciones que tienen que ver con la cultura popular y las y sus representaciones y la forma en que se organiza el trabajo del movimiento rapero así que Martín te escuchamos voy a cumplir con el tiempo lo mejor que pueda yo primero Natalia quiero agradecerte para mí es un honor participar y estoy escuchando atentamente me anoté algunas cosas es impresionante el nivel de las ponencias así que nada muchísimas gracias voy a se ve ahí si se ve bien si Martín perfecto bueno yo me me dedico a investigar lo que son los movimientos raperos del conurbano de Buenos Aires o sea la zona periférica de la ciudad de Buenos Aires nosotros denominamos a este movimiento juventud rapera 2.0 ¿sí? ¿pasó a la segunda diapositiva? sí perfecto bueno esto es parte lo que voy a presentar es parte de un proyecto de investigación juventud rapera prácticas representaciones en el área metropolitana de Buenos Aires que se viene extendiendo desde el 2019 y lo volvieron a probar este año así que tenemos dos años más y de un proyecto de vinculación que se llama Haciendo Rap Juntos ¿sí? primero brevemente quiero contar que el origen del rap tiene que ver con el origen del hip hop en lo que fue la periferia de la ciudad de Nueva York en la década del 70 en Estados Unidos tiene que ver con algunas cuestiones muy básicas la juventud afrolatina de estos barrios no podían ir a bailar no tenían ni el dinero ni la capacidad simbólica para acceder a las discotecas de ese momento así que deciden hacer fiestas o bailes en la calle en el espacio público en esos lugares aparece el arte visual el graffiti el baile hoy deporte olímpico el break dance la música el DJ ahí vemos una de las fotos está el DJ y aparece el rap como elemento discursivo de ahí surge el rap obviamente este movimiento era bastante contrahegemónico pero lo toma el mercado y lo transformó en una cultura masiva voy a citar a Barbero cuando la cultura popular se transforma en masiva la cultura masiva toma elementos de la cultura popular pero anula el famoso conflicto de clase de esta manera es como esta cultura o subcultura que le vamos a llamar hip hop se empieza a distribuir a todo el mundo como un producto comercial y masivo así llega a nuestro país en el caso de la Argentina en el año 84 aparece la figura de Michael Jackson que no es rapero pero bailaba break dance y los medios argentinos empiezan a tomar este baile en las radios ahí hay una foto de la revista gente que era una revista popular de gran tirada y también con el estreno de una película comercial que se llamó breaking en Argentina estrenada como break dance en el año 84 y en medio de esta movida empiezan a acercarse y se apropian lo que es la movida hip hop en nuestro país desde ese entonces esto es simplemente un contexto histórico nosotros identificamos tres generaciones una que se llama vieja escuela es una categoría nativa porque ellos se autodenominan así son los pioneros los que arrancaron en la década del 80 después hablamos de una primera generación y le llamamos primera porque decimos que se conforma la escena musical entre el 93 y el 2004 y la última la juventud rapera 2.0 del 2005 en la actualidad que es la que estamos investigando actualmente acá hay algunas imágenes de la vieja escuela de lo que fue la vieja escuela del hip hop en Argentina acá tenemos la primera generación el disco de actitud María Marta Corralar a la Bestia un grupo de raperas una de ellas hija de desaparecidos y los raperos 2.0 que es los que me interesa hablar hoy a mí bueno para hablar de estos raperos primero quiero hablar del contexto aparece la internet 2.0 tenemos un programa estatal que se llama programa conectar igualdad políticas económicas y sociales redistributivas y la educación informal en cuanto a la internet 2.0 bueno empiezan a aparecer las primeras redes sociales y los primeros programas P2P que eran programas que permitían compartir música entre una computadora y la otra de manera pirata ilegal o fuera del sistema formal que facilitó muchísimo el intercambio de música de temas musicales y de información la educación informal no todo el mundo tenía acceso a una computadora y menos a internet en ese momento aparecen en Buenos Aires los denominados ciber primero se llamó cibercafé después se llamó ciber que eran locales que alquilaban una computadora por un determinado tiempo y uno tenía acceso a internet más allá de esto los jóvenes que no tenían acceso en sus hogares alquilaban estas computadoras pero se encontraban en estos recintos con otros jóvenes y entonces empezaban a trabajar sin querer colectivamente ¿por qué? porque empezaban a intercambiar en música y cuando uno no sabía algo colaboraba la otra persona entonces se empezaron a armar las primeras redes repito sin querer porque no estaba planeado esto lo tomamos de las entrevistas que hicimos y obviamente el programa conectar igualdad ahí hay una foto del programa nuevo pero la primera la de blanco y negro es del programa viejo el gobierno implementa la entrega de una notebook a cada uno de los estudiantes de todo el sistema formal de la república argentina se entregaron miles de notebook bueno esto obviamente achicó muchísimo la brecha digital acá tenemos un fragmento de entrevista de uno de los raperos de Mati LK donde nos cuentan cómo gracias a esa notebook conoció lo que era la tecnología digital conoció el audacity que es un programa de edición y empezó a grabar Mati LK que hoy tiene una carrera bastante prolífica de hecho es un rapero que casi vive de la música digo casi porque el ambiente del mercado musical es muy complejo nada su primer videoclip llegó a 260.000 visitas en una época que youtube no tenía tanto acceso como tiene hoy en día acá tenemos otro ejemplo Nagu del Oeste de otro barrio tres millones de visitas un videoclip filmado totalmente con un celular Lucas de Puerta hoy llamado Philly Way otro rapero que arrancó usando youtube y filmando con un celular y hoy es uno de los raperos más rankeados de hecho vive de la música otro es el Meji 35 millones de reproducciones en su tema musical trabajo de campo yo quiero aclarar algo todos estos chicos estos raperos y no estoy hablando de raperas ahora voy a explicar por qué viven o en barrios informales o en barrios que nosotros denominamos PB barrios informales son barrios construidos sobre terrenos fiscales sin diagramación urbana en Argentina se los conoce como villas sé que en otros países le ponen favela gueto y otros tipos de categorías y lo que son los PB o barrios sociales son proyectos de los de distintos gobiernos en Argentina que construyen edificios tipo monoblocks donde erradican las villas y las mudan compulsivamente a estos barrios son barrios muy humildes pero con una estructura de monoblocks de edificios de hasta tres pisos usamos lo que se llamó la observación participante a mí al principio me costó bastante porque para poder ser observación participante yo no soy músico y quería participar de la movida al principio no sabía cómo sumarme y me di cuenta que YouTube les pedía a estos raperos una imagen en alta definición es más Spotify que no lo nombré pero aparece en la segunda etapa de la investigación que es otra plataforma en donde se puede monetizar y ganar dinero con la música también les pedía una imagen en alta definición como soy fotógrafo empecé a sumarme como el fotógrafo de ellos esto a mí me abrió las puertas y me permitió no solamente entrar a los barrios sino que mis fotos empezaron a aparecer en los diseños de flyers invitaciones a shows y se me empezó o sea lo que al principio fue tímidamente poder entrar a un barrio me representó la entrada a todos los barrios porque si hay algún barrio en el que yo no entré me reclaman la presencia me dice ¿por qué no vino a sacar fotos ahora a mi barrio? faltamos nosotros entonces esto me realmente a mí me sirvió muchísimo entonces hicimos observación participante entrevistas en profundidad y allá pongo categoría pibe porque al principio empezamos a hablar de juventudes y usamos todas las categorías que circulan de juventudes obviamente internamente en el grupo discutimos bastante hasta que dijimos bueno usemos la categoría nativa ellos no se reconocen jóvenes ellos hablan de la diferencia entre pibe y pibito ¿sí? y un pibe es una categoría muy amplia porque bueno hay uno puede medir si es padre o no si tiene un trabajo formal o no si se pudo independizar de su familia o no bueno las lógicas en los barrios informales son otras entonces ellos dicen que son pibes entre más o menos los 13 años y más o menos los 37 entonces usamos esa categoría y nosotros los llamamos a ellos pibes hicimos un análisis de sus discursos ellos al principio hacían temas musicales al hacer temas musicales youtube les exigía una hoy está spotify que también les exige una imagen pero youtube les exigía un video al principio ellos tuvieron que aprender a editar videos yo escuchaba atentamente a la compañera recién que habló sobre cine y la hegemonía y si coincido completamente de hecho estos grupos empezaron a aprender a filmar de la nada obviamente el primer aprendizaje es mimético agarraban los videoclips de los puertorriqueños y los copiaban o sea ellos decían tiene que haber dos autos tres mujeres y yo cantando en el centro o sea era una copia mimética de los raperos de puerto rico que eran lo que llegaba a youtube obviamente cuando superaron esta primera etapa de replicar un videoclip digamos extranjero empezaron a a diseñar ellos un discurso propio tuvieron que inventar códigos comunes como el cine no es individual sino que es colectivo y sí o sí tiene que haber varias personas y ellos no estudiaron cine obviamente empezaron a crear categorías de qué era una toma qué tipo de toma para poder hablar el mismo idioma esa parte a mí yo estudié cine formalmente que nos enseñaban los tipos de plano etcétera y me pareció fascinante el videoclip si tengo que elegir un género se enmarca en lo que se llama gangsta rap que es un género estadounidense que es el rap que cuenta las cuestiones de los barrios marginales dentro del discurso literario se asemeja lo que es testimonio relato en primera persona si el enunciador cuenta lo que vive de hecho uno de los elementos que más rescatamos es que estas raperas y estos raperos se transformaron en enunciadores son ellos los que cuentan cómo viven y lo que sucede en sus barrios descubrimos que estos rap tienen una función social y una política las sociales dar cuenta de cómo viven y la política citando a la antropóloga Rosana Reillo ellos cambian el estigma por emblema de hecho muchos de ellos se reivindican villeros si soy villero vivo en una villa y no con esto romantizan lo que es la pobreza de hecho no les gusta vivir en esa situación tampoco romantizan la delincuencia hay mucho prejuicio de sobre qué qué es lo que relata un rap o qué muestran en sus videoclips hay un caso muy particular hay un barrio en Argentina en Buenos Aires en el conurbano que se llama Ejército de los Andes es un barrio del PB o sea del plan de erradicación de villas es un barrio de monoblocks y en la década del 80 un periodista muy sensacionalista acá le decimos amarillista estaba transmitiendo un tiroteo en vivo y dijo me parece que estoy en fuerte apache bueno desde esa desde esa desde esa transmisión en vivo al barrio se lo empezó a conocer peyorativamente o sea de manera negativa como fuerte apache bueno hoy el barrio retoma ese nombre y lo dice con orgullo ahí tenemos un cambio de estigma por emblema y es más el jugador de fútbol TV que surge de ese barrio se hace llamar el apache y el grupo de rap que surgió de ahí se hace llamar FA o sea fuerte apache así que ellos reivindican no romantizando pero sí marcando su propia identidad los narradores usan seudónimos al igual que en Estados Unidos se ponen nombres de fantasía como y la mayoría tiene que ver con cuestiones de inscripción territorial el sociólogo uruguayo Dennis Merklen habla que en los 90 ante la desaparición del Estado las clases más populares tuvieron una inscripción en su territorio y en el barrio más que nada se da en estos casos y según Jeanette son narradores intradiegeticos son los propios raperos los que se narran miran a cámara rompen la famosa cuarta pared del cine y le hablan a su público el barrio es el elemento que los configura el barrio es el elemento que más configura todos estos videoclips la mayoría de los videoclips no solamente muestran el barrio sino que muestran la parte positiva del barrio muestran a los trabajadores se quejan de las deficiencias que tienen hay una hay una cuestión con el Estado ellos tienen una crítica muy fuerte en contra del Estado nosotros en las entrevistas en profundidad les preguntamos no identifican lo positivo del Estado solo la presencia de la policía la gendarmería y las ausencias cuando les cuando nosotros les decimos pero hay una escuela hay una salita o sea el Estado también les ofrece otras cuestiones ellos no identifican todos esos elementos como el Estado y el tema de la educación nos llamó la atención que ninguno terminó el proceso educativo formal pero la mayoría cuando uno le pregunta si creen que aprendieron algo o que pueden recuperar algo de la escuela la respuesta inmediata es un no ahora en las entrevistas en profundidad cuando uno busca en los relatos de vida si se acuerda la primera escritura etcétera empiezan a aparecer anécdotas de su primera maestra su primera experiencia escolar así que ahí nos dimos cuenta de de cómo de cómo hay un pequeño divorcio entre lo que es su vida escolar y su vida actual Martín adivina adivina 15 minutos voy rápido porque yo sabía esto bueno la distribución en ese momento empezaron a distribuir en YouTube de hecho YouTube en ese momento monetizaba hoy cambió toda la lógica hoy no es tan fácil es más hay una idea romántica que muchos raperos compran y no es real el mercado obviamente parece que se democratizó pero la realidad es que no de hecho las grandes cadenas siguen ganando muchísimo dinero y ellos no pero para cerrar y como conclusión para nosotros fue muy importante lo que es la educación informal cómo estos raperos aprenden no solamente a grabar escribir letras usan metáforas alegorías lo que cualquier docente de literatura de secundario desearía de sus alumnos lo han hecho de manera informalmente por fuera del sistema educativo lo hacen muy bien porque aparte van mejorando en sus batallas en vivo porque un tema grabado está pensado pero a veces tienen batallas en vivo y en directo y no pueden quedar mal al principio decían malas palabras insultos pero ahora se jerarquiza cuando usan otro tipo de palabras y otro tipo de concepto hay un autorreconocimiento como enunciadores ellos saben que tienen ese poder de enunciar y bueno y con sus temas quieren cambiar el mundo en el que viven creo que fui rapidito pero cerré justito a ver dejar de compartir ahí está perfecto gracias Martín muchísimas gracias bueno Sergio se pudo volver a conectar y si Hans tenemos unos minutitos para que pueda terminar si se puede igual no voy a prender mi pantalla bueno a ver para que no quede para que no quede flotando flotando mil gracias buena onda este me había quedado si se puede ver si ven si si vemos bien lo que les comentaba que que si vemos lo que les comentaba hace un momento no de que Yanine Áñez les otorgó esto de que son jinetes de la democracia y justo en esta configuración de bienes sensibles que están ellos ocupando estos sectores movilizados el espacio público también pusieron una de sus motocicletas como monumento en una plaza en la ciudad de Cochabamba y solicitaron el cambio de nombre pero ya en julio del año siguiente del 2020 ellos mismos denunciaron que robaron la moto pero la intención estuvo de ir ocupando construir de manera territorial la ciudad y esta imagen es igual extraída de esa exposición que les comentaba donde igual no tiene título pero el epígrafe es relevante porque ahí el autor Daniel Vera dice jóvenes que forman parte del grupo denominado la resistencia la resistencia era como un término muy general porque había resistencias a partir de los barrios o motorizada pero todos se hacían llamar resistencia contra el gobierno de Morales forman barricadas para enfrentarse a grupos violentos de choque y en esto si quisiera quedarme un ratito porque en ninguna de las fotografías o artefactos sensibles culturales bienes sensibles que produjeron los sectores movilizados contra Morales siempre se habla de este sujeto violento pero nunca aparece pero cuál es ese sujeto es el indígena que jamás va a aparecer y ahí se activó que acá no es parte de la exposición del día de hoy una vez depuesto de Morales apareció a la vivienda de mis padres un viejo fantasma que también estuvo el 2003 en los 70 el 52 que podemos rastrarlo hasta 1781 que es la idea de que el indio está viniendo que han ido a reclutar jóvenes a la casa de mis padres buscándome a mí mis vecinos es una cosa muy vergonzosa en el barrio donde yo nací a preguntar dónde estaba yo porque estaban viniendo quién está viniendo los indios y eso es algo que es una constante ya de 300 años en las ciudades andinas me atrevo a decir que en Cusco alguna vez ocurrió eso a final del siglo XX y en Quito igual en 2019 con las movilizaciones que ocurrieron en Ecuador y en otras ciudades de la sierra ecuatoriana que es esta idea de que va a venir el indio a comernos a violar a las mujeres y hacerse de tu propiedad y creo que esta fotografía capta esa pulsión no la foto la foto sí pero también el texto permite ahondar esta imagen y para cerrar quería compartirles una foto que a mí me parece fundamental porque el muchacho que sacó esta foto no tuvo la mejor idea que ponerle el nombre conquista a la fotografía y leo el 10 de noviembre al promediar las 5 de la tarde Evo Morales anunciaba su renuncia a su cargo de presidente posterior al anuncio una multitud de personas se dieron cita al Prado Paseño para celebrar dicha noticia en la foto se observa la resistencia civil siendo recibida por las masas de gente bueno esto me habilitó a trabajar y a plantearlo como propuesta que eso es muy poco que podemos hablar de una estética de la conquistualidad siguiendo a Rita Cigato o estética de la conquista si bien estos fenómenos sé que son muy esporádicos o minoritarios en otros países de América Latina tal vez vinculados con los movimientos hispanistas en Bolivia sí tomaron el poder porque el carácter hispanista bueno acá pongo cuál sería una característica o algunos vectores para pensar en términos estéticos que se establece un sujeto un nosotros que es un no indígena que ellos mismos van a emplear el término que son la nación frente a un ellos que es ausente no lo van a nombrar pero por ese silencio asumimos que son las 36 naciones indígenas originarias reconocidas en la constitución del estado plurinacional de Bolivia la puesta en escena que es la de falange o de una escuadra masculina y siempre marcial los símbolos la bandera de la república que ya les mostré los elementos religiosos los cascos de construcción los repertorios vocales o orales que son cánticos y consignas y acá igual nuevamente voy a apelar a Rita Cigato con una noción bueno a la profe igual añón que es la pacificación como una constante pero a partir de que ellos tienen el garrote y apelar a la legalidad como se hiciera en la conquista ya hace 500 años y apelar siempre a un mantra que tiene la unidad nacional porque los discursos de plurinacionalidad dividen la idea que tienen de una nación homogénea las estrategias bloqueos no masivos como les mostré en algunas imágenes barricadas control de vías algo que no hemos son las fotos que lo dejé para el comentario el cobro y revisión de celulares algo que hicieron y que también me hicieron a mí fue el que estos muchachos que en sus barricadas nos piden el celular y lo revisan especialmente el whatsapp y una vez depuesto el gobierno de morales ese fue un motivo de arresto de muchas personas jerarquías y roles que hay una vocería un encargado de bloqueo y lo que me parece llamativo en términos comunicacionales es que hay registro y aparatos de comunicación y la idea de la tropa la muchedumbre son como algunos vectores para poder plantear esta idea que me surgió recién en el marco ya del desarrollo de la experiencia del doctorado pensar en una estética de la conquistualidad siguiendo como les decía nuevamente ahí se cortó ahí se cortó sí se cortó no sé si me escuchaste como un par de palabras del final ¿qué? no, estabas la última parte estabas hablando de las estéticas de la conquistualidad pero creo que en esa parte se cortó si quieres volver a cerrar esa última frase ah no justo era eso como parte de una propuesta que últimamente la estoy como esbozando tratando de identificar vectores porque si tenemos un sujeto una periodización porque lo curioso es de que esto es un periodo concreto acaba el 10 de noviembre y todo lo que vino después no existió ¿qué es lo que pasa después? la quema de huipalas la usurpación del poder los militares y las masacres ¿no? y bueno y después ya el retorno del MAS etcétera etcétera y ahora sí con eso sí cierro y de nuevo gracias por la paciencia gracias a ti Sergio bueno yo creo que vamos cerrando entonces quizá para cerrar sería muy interesante que pudiéramos hacer un diálogo pero creo que somos muchas personas en este espacio y es un poco complicado entonces hablábamos nosotros los coordinadores por interno bueno ¿cómo vamos a cerrar? y se nos ocurría simplemente hacer algo muy sencillo y es hacer una suerte de síntesis de conclusiones de lo que hemos escuchado en el día de hoy pues reconociendo la importancia de las diferentes participaciones que tuvieron nuestros invitados e invitadas podemos empezar con Nata ¿qué tienes que decir a esta jornada de hoy que estuvo tal impresionante? antes que nada agradecerles nuevamente a todos y a todas no solamente los que han expuesto sino los que participaron la veo a María te saludo María que no te había visto antes y mientras los escuchaba a modo de síntesis ¿no? mientras los escuchaba se me venía a la memoria un intelectual argentino de la década del 50 60 que fue Héctor Agosti Héctor Agosti escribió un libro extraordinario que tendría que ser un manual de lectura obligatoria en los colegios que se llamó Nación y Cultura y él cuenta en ese libro cómo fue el proceso cultural de dominación de la conquista y colonización española y cuáles fueron las contradicciones en términos de nación hegemónicos ¿no? y las tensiones a la hora de construir la nación y cómo esa pintura no termina en la actualidad de repararse de mirarse y de analizarse nunca y entonces todo el tiempo en este conversatorio surgió la palabra colonialidad esclavitud racismo indigenismo aquellos que son marginales del estado como los los pibes ¿no? y los pibitos de Martín o aquellos que se resisten al golpe de estado de Bolivia y entonces pienso cómo a partir de las prácticas estéticas que no son otra cosa que esas cicatrices de un proceso de más de doscientos y pico de años que viene ¿no es cierto? de la colonia y que continúa con una recolonización del estado de los estados naciones ¿no? siguen expresando y siguen construyendo una memoria que late todo el tiempo como esas corazonadas que decía Luis ¿no? y que de alguna manera nosotros intentamos visibilizar hacerla circular y también que no se olviden ¿no es cierto? con estas políticas de olvido que en esta región en los últimos años y ni que hablar en la Argentina son las que esperan así que nuevamente agradecerles y me quedo con con la nación con las tensiones entre la nación y la cultura y las cicatrices que no son otras cosas que las prácticas estéticas que ustedes hoy nos nos mostraron y nos dieron a conocer gracias gracias nada y Hans ¿tú quieres agregar algo? gracias Andrea bueno quiero en primer lugar agradecerles a todas y todos los que expusieron hoy día en verdad es súper como dice María es súper adelantador escucharla es muy interesante ver además la variedad de los trabajos la variedad de los fenómenos sociales a los que esos trabajos se refieren yo hace tiempo vengo pensando que no hay nada más fome que el arte contemporáneo el arte que se hace dentro del sistema del arte ¿cierto? no hay nada más aburrido que eso y por otra parte vengo pensando también que las cosas más interesantes que se puedan leer sobre arte se producen fuera de los sistemas tradicionales académicos ¿cierto? de arte y yo creo que todas las presentaciones de hoy día vienen a corroborar eso es decir las prácticas estéticas se vuelven interesantes e interpelan a la subjetividad contemporánea los procesos políticos contemporáneos precisamente cuando cuando la dimensión estética se adhiere a la dimensión política ¿cierto? y se estudian y se entienden como un solo fenómeno entonces estoy encantado con todo lo que escuché hoy día estoy asombrado con además con cómo se le da imagen y una forma sensible a procesos sociales históricos tremendamente complejos lo que nos contaba Sergio sobre el conflicto político en Bolivia esta historia terrible de las heridas abiertas de la emancipación de esclavos en Brasil todo lo que nos contó Cristina sobre digamos los territorios que están en medio de la revuelta zapatista hay hay tanto que representar hay tanto que ver hay tanto sobre lo que discutir es cierto y uno queda con ganas de más todo el rato yo imagino que casi todos están en el en la cadena de correos o en el grupo de whatsapp del grupo de claxo porque evidentemente esta es una conversación que hay que seguir cierto la idea de estos encuentros es saber precisamente qué es lo que estamos haciendo todos compartir bibliografías compartir experiencias entonces si bien no tenemos ahora mismo espacio para hablar y comentarte con detalle la idea es que quede un poco la intención y las ganas para seguir haciéndolo cierto así que muchas gracias bueno gracias yo por mi parte ya para cerrar este espacio lo que tengo también es un agradecimiento por ese viaje por los diferentes contextos latinoamericanos que nos acaban de dar estos invitados que nos llevaron a espacios diferentes pero que en últimas representan situaciones en las cuales existen diferentes tipos de opresiones a las cuales el arte responde me llama mucho la atención particularmente el tema de la colonialidad que fue un tema recurrente en varias de las intervenciones como el arte y sus instituciones han seguido reproduciendo la colonialidad y entonces plantea el reto para las artes y las políticas que es lo que nosotros pensamos en este GT y es cómo invertir esa operación y cómo posicionarse desde un punto de vista de colonial frente a esas prácticas artísticas y políticas que se realizan y quiero terminar también con mi colega colombiana con Liz y es porque compartimos una cosa que ya la veremos más adelante en el momento en que pueda hacer la presentación de mi investigación y es el papel de los afectos ¿no? el papel de los afectos en contextos en los cuales prima la racionalidad y en los cuales nosotros incluso trabajando en temas o en prácticas artísticas o en temas de arte todavía existen unos consensos acerca de la racionalidad y acerca de lo que debe ser racional entonces cómo seguir pensando y creo que ese es el segundo reto cómo pensar los afectos no como algo de segundo nivel como descartables ¿no? como lo hemos venido pensando de pronto desde un punto de vista psicologista sino más bien cómo buscar un mayor equilibrio entre la afectividad y la racionalidad y es más cómo dejar de pensar que esas son dos cosas que se controvierten entre sí cuando son elementos constitutivos del ser y yo me pegaba pues como por ese lado para más o menos tenemos pensada la fecha del 29 de mayo para el próximo encuentro están todas y todos cordialmente invitados espero que puedan puedan asistir la idea de estos diálogos es no solamente encontrarnos aquí y hablar sino como le decía Hans construir redes de conocimiento y redes colaborativas en las cuales podamos seguir investigando y aportando de una u otra manera a los espacios artísticos políticos y sociales que son los que nos interesan muchas gracias por el espacio un abrazo a todas y todos y ya nos volveremos a ver en las próximas ocasiones bye bye chao muchas gracias saludos chao a todos chao un abrazo 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 un abrazo